Hola amigos de Soluciones Ecoviables, bueno, bienvenidos a esta nueva sección dentro del canal que se va a llamar Café con Energía. Café con Energía va a tener una serie de entrevistas para potenciar el sistema podcast. Sí, efectivamente, a través de podcast para las personas que estén ocupadas podrán escuchar los contenidos que vamos a ir realizando y también dando a conocer, específicamente en materia de desarrollo de energías renovables en nuestro país. Y en esta ocasión vamos a partir con biomasa. Ustedes bien sabrán de que la biomasa es una de las cosas que en lo personal a mí me apasiona, profesionalmente hablando, pero también dar a conocer qué hay detrás de la industria de la biomasa es tremendamente importante también hoy por hoy. ¿Por qué? Porque Chile ha ido evolucionando durante estos últimos 15-20 años dentro de lo que son las materias de energías renovables y la biomasa ocupa un gran porcentaje de esa energía que se genera para la calefacción también y también una parte de ese sistema va a la generación de energía eléctrica. Por lo tanto, Café con Energía va a hablar de estos temas en general y vamos a partir con un tema que es muy entretenido y, al menos para mí, en cierta forma es un poco desconocido, ya que fuimos a conocer la experiencia de la empresa NOVA en la región de la Araucanía y específicamente en la ciudad de Temuco. Esteban Meya, su gerente, nos recibió y nos explicó cómo era el sistema, cómo funciona y cómo ha ido evolucionando a lo largo de todos estos años. NOVA ha potenciado el buen uso de la calefacción, ya que ha mejorado la tecnología y esto ha generado también que él pueda desarrollar todo un sistema inverter y también un proceso en cámara de gasificación. Pero esto yo no te lo voy a explicar. Esto te lo va a explicar Esteban en el siguiente vídeo. ¡Nos vemos! ¿Por qué el chocolate le da siempre ese toque tan rico a las cosas? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Esteban Meya. Soy uno de los creadores de la empresa NOVA. Somos fabricantes de calefactores a leña, pero con una tecnología que desarrollamos hace muchos años y que le hemos estado perfeccionando, ya llegando a niveles de producción masiva, como son los equipos nuevos que son los modelos LT400 y LT600. Esta tecnología básicamente cuenta con tres características bien importantes que tienen como diferencia a las combustiones que se venden en el mercado o las que son tradicionales como doble cámara y sin fin de otros más, ya que es una tecnología que logra básicamente quemar de mejor forma los gases de la madera y eso logra que por una parte genere mucho más temperatura que las estufas tradicionales, logre bajar mucho más lo que es las emisiones de material particulado. Y lo tercero que logra básicamente es que tiene un sistema de eficiencia, digámoslo así, que es un espectro geométrico que tienen dentro de los equipos que logra que todo el calor que se crea en la combustión queda atrapado en la estufa y los gases fríos de combustión son los que se van por el cañón. Eso logra dos cosas muy importantes. Uno es poder generar aún más calor dentro del hogar y también lograr que los cañones no lleguen a puntos que puedan generar un sobrecalentamiento, un incendio en las casas. Siempre se van a mantener fríos. De hecho, ni siquiera cambian de color los cañones, no superan mucho más de los 150 grados. A diferencia de la mayoría de los equipos que pueden llegar a 400, 600 grados. Cuando ya la celu inoxidable cambia de color, pues supera los 400 grados. Hola amigos, si llegaste ya a esta instancia del vídeo, te voy a pedir que nos dejes un like, porque de esa manera YouTube nos recomienda a otras personas que todavía no nos conocen. De igual manera, atrévete a comentar. Acá abajo, en la casilla de comentarios, puedes escribir lo que a ti te dé la gana referente al tema. Puedes hacer consultas específicas. Si no lo sabemos, nos vamos el tiempo y podemos buscar alguna respuesta o alguna orientación que haga relación al tema que estamos tratando. Y por supuesto, suscríbete a nuestro canal, porque de esa manera YouTube también nos ayuda a crecer. No recuerdo bien si está por acá abajo o por acá. Y bueno, muchas gracias y continuamos viendo este vídeo. Nos vemos. Aquí una pregunta, Esteban. Antiguamente, años 90, 80, 90, cuando se empezó a hacer el cambio de tecnología de los materiales de fabricación de las estufas y cañones, algunas personas preferían consumir leña nativa. ¿Por qué? Porque el mito que había era que el eucaliptus y el aroma reventaban las estufas por el poder energético que tenía. La gente, sobre todo el adulto mayor, le da mucho miedo meter, por ejemplo, uno o dos palitos de eucalipto o aroma a la estufa porque piensan que se van a incendiar. Mira, es un mito que en verdad existió. En su época existió y generalmente pasaba en lo que eran estufas de fierro fundido o como las salamandras o los platos de antiguos, no los nuevos de fierro fundido en las cocinas leñas. Que son las estufas viejas que hay que cambiar por el asunto del plan de descontaminación atmosférica. Exactamente, todo lo que era el problema del ferro fundido, el ferro fundido, digámoslo así, tiene una alta, es muy similar, yo siempre lo veo que es muy similar a un cerámico, a un vidrio. Cuando un vidrio tiene mucha temperatura no le va a pasar nada, pero si a ese vidrio que tiene altas temperaturas, tú le colocas algo frío o lo mojas, se va a reventar inmediatamente. El fierro fundido pasa exactamente lo mismo. Cuando tiene mucha temperatura, generalmente esto pasa en las cocinas de las salamandras porque utilizaban ollas, utilizaban cosas que son frías, digamos así, cuando ya el equipo estaba muy caliente le colocan algo frío y eso es debido a un factor que es de dilatación. Todos los materiales tienen un grado de dilatación, el ferro fundido tiene un grado más alto de dilatación que el acero y tiene menos ductibilidad que el acero que se llama. La ductibilidad, en palabras simples, es, digámoslo, como el acero, un alambre de acero, yo lo puedo doblar y lo puedo maniobrar como yo quiera. Digámoslo así, yo lo puedo doblar toda la cuestión, pero si es de fierro o de fierro fundido, es más frágil. Yo lo quiero doblar y se va a romper. Se genera ese efecto. Eso se llama ductibilidad. Entonces, cuando los materiales están sometidos a altas temperaturas, se crean, se empiezan a dilatar, pero cuando tocan algo frío, o si yo al ferro fundido tiene altas temperaturas, se dilató, le colocó una olla que está fría, esa zona se va a contraer rápidamente y va a provocar que se quiebre el ferro fundido. Por eso, en su época decían que el eucalipto destruía las estufas y era más que nada debido a que, obviamente, el eucalipto tiene alto poder calorífico. No deja de ser que tenga uno de los más, de la leña que tiene, una de las cosas que tiene más poder calorífico, pero si el equipo es de acero, no va a pasar nada porque tiene mayor ductibilidad. Ahora, si el equipo cuenta que es de fierro fundido, cuando haya esos cambios de temperatura, pues hay que rompa, porque se contrae rápidamente y genera, se fractura, digámoslo así. Y los materiales que hay hoy para fabricar las estufas, las cocinas, ¿ya no tienen ese problema? Hoy en día ya no, ya porque se aprendió, yo creo, de la base de eso mismo, ya que tienen, de hecho, las placas de fierro fundido que utilizan ahora las cocinas leñas son mucho más gruesas y tienen una, si ven abajo, si uno levanta las placas, tienen unos nervios especiales que son para lo mismo, para que, digamos así, la dilatación se contrapese con la tensión que generan esos nervios. Pero se aprendió, se cambió el diseño de esas, digamos así, de esas cocinas leñas. Con referencia a ese mismo, a ese mismo tema. Empezó la fabricación de estufas y tú tuviste la genialidad de avanzar en cuanto al desarrollo de la tecnología y hablemos de Jam Inverse. Jam Inverse fue la primera tecnología que desarrollamos, que básicamente es un modelo que para contextualizar antes de entrar a la llama invertida o la tecnología actual, porque es importante el poder generar una buena combustión antes de llegar a la otra área porque, o cómo se logra esa buena combustión y que son los requisitos para llegar a una buena combustión, para después ir a los diseños y lograr generar buenas combustiones. Entonces, el proceso de combustión es bien simple. Tiene una fase que es la madera cuando tiene altas temperaturas o cualquier material orgánico. En ese sentido, si uno se da cuenta, tira plástico o tirar cualquier cosa cuando tiene altas temperaturas. Se va a crear un proceso que se llama gasificación. La gasificación, a diferencia de la pirólisis, si alguien ve aquí en el aspecto técnico, hay mucha discordancia entre pirólisis y gasificación. La pirólisis se crea en procesos que no tienen cero oxígeno. La gasificación se crea en procesos que tienen un poco de oxígeno. La pirólisis vendría siendo el proceso de cómo la madera se transforma en carbón, por ejemplo. Sí, exactamente, pero lo que utiliza, lo que hace la pirólisis es utilizar los gases que resultan de este proceso. Para contextualizar, la pirólisis y la gasificación son muy similares. Tiene una diferencia que uno se hace en oxígeno, otro tiene un poco de oxígeno, que se habla de lambda. Tiene un lambda de oxígeno. Pero, ¿qué sucede en todo este tema? Si uno, las partículas de la madera, específicamente la madera, el carbono que tiene la madera, hay que pensar que la madera tiene un 50% de sus moléculas un carbono, otro 40 y tanto por ciento es oxígeno, otro es nitrógeno y sin fin. Inclusive hay azufre dentro de la gran baja cantidad. Lo que vendría siendo una molécula de chon, que le llamábamos los que hemos tenido química o física en la universidad. Exactamente. Esas moléculas que están en estado sólido, digamos así, en la madera, cuando se elevan las temperaturas se empiezan a agitar, se empiezan a mover. Ya. Y cuando subes la temperatura, llega a 200, 300 grados Celsius, se empiezan a mover a tal fuerza que se empiezan a desprender, empiezan a volatilizarse en ese sentido. Este carbono y este oxígeno se empiezan a volatilizar, transformando de la madera en un estado sólido, se transforma en un gas. Ya. Ese gas que se transforma en la madera es muy importante porque es un gas combustible. Para llegar al proceso de gas que se suelta la molécula, al proceso de gas combustible, hay un proceso intermedio pero más complicado de explicar ese tema. Sí. Pero se generan otras reacciones químicas en el proceso. Pero lo más importante es que genera un gas combustible. Ese gas combustible, si yo lo mezclo con oxígeno y cuenta con ciertas variables como altas temperaturas, que tenga turbulencia, que tenga tiempo de residencia, lo que va a generar es que estas partículas que se formó la madera se empiezan a unir con el oxígeno, se empiezan a crear la combustión que nosotros vemos. ¿Qué es la llama que nosotros vemos? La llama que nosotros estamos viendo en las estufas, en el gas, digámoslo así, cuando uno prende la cocina, etc. O el califón. O el califón. Lo que se está generando en ese proceso es que el gas se está mezclando con oxígeno, tiene altas temperaturas y se crea el proceso de combustión. El proceso de combustión, que la llama que nosotros vemos, digámoslo así, es una reacción química, que lo que está haciendo es fusionando, se está juntando tanto el oxígeno con este gas. Carburantes le dicen, pero gas combustible. Están funcionando. ¿Qué sucede? Si yo ese proceso lo hago sin interrupción y que sea completo, ¿qué quiere decir completo? Que todo este gas que se formó en la madera, se mezcle con el oxígeno, crea el proceso de combustión. El resultante va a ser que no se genere contaminación. Debido a que el humo, para que todos contestamos de dónde viene el humo, el humo es debido a que este gas de la madera, que es gas combustible, no se alcanzó a combustionar. No se salten las cámaras de combustión. Eso provoca que cuando se vaya por el caño, se enfríe y se transforme en humo. Y por eso, el humo, en otras palabras, que ve saliendo de las chimeneas, es combustible, pero que no ha alcanzado a combustión. En otras palabras, es un combustible que no ha alcanzado a combustión dentro de las cámaras, y eso provoca básicamente que se empiece a generar este hollín. Hay también una cosa bien importante, cuando se empiezan a asociar los cañones, esta creosota, o que le llaman en otra parte carboncillo, si uno se da cuenta... Es como pegajosa también. Es pegajosa, es como un alquitrán. Alquitrán, justamente. Exactamente, muy similar al alquitrán, pero ese alquitrán, cuando se seca, se cristaliza, pero en algunas ocasiones, ese alquitrán se seca, se cristaliza, pero se vuelve a combustionar. Se combustiona y empieza a combustionar dentro de los cañones, por eso en los incendios uno ve el gorro saliendo llamas. Tenemos un video en soluciones ecoviables, y lo vamos a poner justamente como ejemplo de lo que tú nos estás hablando. Exactamente, y es debido a que este gas que es combustible se solidificó de nuevo en los cañones. Es un combustible que se solidificó de nuevo, entonces falta cualquier chispa, cualquier entrada de oxígeno para generar la combustión de nuevo en esos procesos. Entonces, para mejorar todo este sistema, el objetivo primero es poder quemar en su totalidad todo este gas. Al quemar todo este gas, por una parte no genera humo, y por otro lado genera mucho más poder calorífico, mucho más calor. Porque todo ese combustible que estaba saliendo antes por la chimenea, ahora se está aprovechando y se está quemando, se está creando el proceso de combustión. Paréntesis, el proceso de combustión, esta reacción química, es una reacción química exotérmica que libera energía calorífica. Por eso si consumimos más combustible va a generar mucha más energía calorífica y menos humo. Claro. Y en ese sentido, para ya entendiendo un poco, no sé si se entiende... Sí, ha sido súper práctico, súper didáctico, cómo ha ido aterrizando conceptos de físico... Termodinámica. Termodinámica, combustión dentro de una cámara de estufa o de cocina, en realidad. Y justamente ese es uno de los temas que queríamos tratar nosotros. Y es hablar un poquitito de cómo la industria ha colaborado al PDA de Temuco y Padre de las Casas. Ayer, el Ceremi de Medio Ambiente, la región de la Araucanía, Félix Contreras, nos decía que está por una parte súper contento, porque por primera vez después de 10 años, el PDA de Temuco no ha tenido emergencias ambientales. Ya estamos acá en la Junta de Vecinos número 17 de Amanecer, en la cual estamos compartiendo con casi 40 vecinos y vecinas del sector, conversando temas muy importantes, como por ejemplo, cómo nos afecta la mala calidad del aire en Temuco. Y qué podemos hacer cada uno de nosotros para contribuir a ir descontaminando cada vez más nuestra ciudad. Y hoy día dimos una información muy importante, que por primera vez desde que los planes de contaminación están operativos acá en Temuco, no hemos tenido ninguna emergencia reportada en esta ciudad. Por lo tanto, queremos agradecer a todos los vecinos y vecinas por el aporte permanente en esta materia. Y que esto ha sido también replicado en otras regiones del país, por la mala utilización de los equipos a calefacción, a leña, y el consumo de leña proveniente de bosques que no están regulados, bosques que ocupan, digamos, madera de distintos tipos, frutales y que principalmente es leña húmeda. Ese es el apellido. La leña húmeda es la que hace que haya humo visible y el vapor de agua es lo que arrastra el material particular. Y bueno, ahí hay hartas cosas que tú eres como más técnico como para explicarlo. Ese es el apellido especialista, sí. Mira, la humedad es un factor bien importante. Paréntesis, en cierto grado de humedad la leña, de hecho, el agua tú lo puedes combustionar también. Sí. Tú separas la molécula de oxígeno con la de hidrógeno. Cuando tiene alta temperatura, obviamente, se disocian. Se separa y después tú puedes combustionar el hidrógeno. Lo que es hidrógeno verde. El hidrógeno verde, exactamente. Pero paréntesis, la leña, lo que sucede es que la madera, para quemar, para regresar al tema del gas de la madera, aquí ya, saquemos un poco de lado la madera, sí. El gas de la madera, que es lo que es importante poder combustionar bien. Si no se quema bien, genera humo y genera contaminación. Y genera menos temperaturas, genera menos poder calorífico. Este gas de la madera, hay que quemarlo bien. Para que combustionar este gas, se requiere que dentro de las cámaras de combustión cuenten con altas temperaturas. El proceso de gasificación se crea como a los 200, 300 grados. ¿Qué sucede? Que el proceso para combustionar este gas, paréntesis, no es un tipo de gas que salga de la madera. Son millones, miles de tipos de gases. Hay muchos gases distintos. Dependiendo de la temperatura, dependiendo de la madera. Dependiendo de la madera. Hay varias variedades de gases que se forman producto del proceso de gasificación. Hay gases que combustionan a 300 grados Celsius, que generan el proceso de combustión a 300 grados Celsius. Si generan el proceso de combustión, ese gas ya no se transforma en humo. Hay otros gases que a los 500 grados Celsius generan el proceso de combustión. Y hay otros gases que tienen que tener a los 600 grados Celsius. O sea, hay distintos tipos de gases que combustienen en distintas temperaturas. Cuando uno coloca leña húmeda dentro de las estufas, la energía térmica que se forma en las cámaras de combustión, o en el proceso de combustión, llamemos la energía térmica la temperatura que se forma, en vez de utilizarse para quemar todos los gases, se va a empezar a utilizar para evaporar el agua. Eso va a provocar que empiece a bajar las temperaturas dentro de las cámaras de combustión y que después ya no tenga el calor o la temperatura para quemar todos los gases. Por eso la leña húmeda es bien complicada en el sentido de que empeora, perjudica el proceso de combustión. Y como lo perjudica, siempre es importante utilizar la leña lo más seca posible. Bajo 25% de humedad. Bajo 25% de humedad es lo ideal. Ya que con eso uno prevé que genere buena combustión y que no genere contaminación. Y energía para calefaccionar la casa. Exactamente. La leña seca, hay una de las cosas que critican mucho, es que se consume mucho más rápido que la leña húmeda. Sí. Y es verdad, o sea, pero el poder calorífico que genera la leña seca es tres veces más que lo que genera la leña húmeda. O la leña húmeda. O la leña húmeda. O la leña húmeda. O la leña húmeda. Ahí hay un factor que es importante en lo que es los diseños de las estufas. Porque los equipos lo más importante es que sean de alta eficiencia. ¿Qué quiere decir que sea de alta eficiencia? Que la energía calorífica que genera la leña queda por mucho más tiempo en la estufa y permitan por mucho más tiempo poder calefaccionar el hogar. Si yo tengo leña seca con un equipo eficiente, voy a generar que se calefaccione rápidamente la casa completa. Cosas que con la leña húmeda no se puede lograr. Si un equipo es de baja eficiencia, el problema que tiene, y es un feedback que he visto con clientes, que no le interesa tanto el tema de la leña seca. Porque cuando un equipo tiene baja eficiencia, el calor que genera no se aprovecha tanto para calefaccionar. Generalmente se va muy rápidamente por el cañón, se pierde y se va hacia fuera de la casa. Entonces, ahí hay un factor que ellos, los clientes me decían que pucha, yo le colocaba leña húmeda a la estufa antigua. Y leña seca le daba lo mismo porque sentía que el calor que generaban ambos era casi lo mismo, era muy similar. Sí, cambió con estos equipos, porque estos equipos tienen alta eficiencia. Entonces, la leña seca con uno o dos palos supongamos, uno puede calefaccionar una casa completa. Se aprovecha mucho más calor, el calor queda atrapado en la estufa por mucho más tiempo. Entonces, uno puede colocar los leños y va a temperar gran parte o si no toda la casa. Que es como lo que estamos sintiendo y viendo en estos momentos. Nuestros amigos no lo pueden sentir. Acá atrás hay una estufa. Pero detrás mío hay una estufa nova que está a full funcionando. Y tiene la espalda calentita. Y ya me está empezando a dar un poco de calor. Sí, a eso voy. Lo que es la eficiencia es súper importante. Un equipo de alta eficiencia, a diferencia de un equipo de baja eficiencia, genera mucho más calor con mucho menos leña. ¿Ocupa menor volumen de masa para generar la misma unidad en gigacalorías o en kilocalorías? De kilocalorías se habla, kilowatt en otras palabras, es la potencia. Es la potencia. Sí, pero cuando un equipo, claro, se ocupa mucho menos leña. Y si se ocupan la misma leña en ambos equipos, logra calefaccionar mucho más. Que es lo que realmente quiere la gente, poder calefaccionarse. Claro. Y mencionar que el tema del consumo de leña o de eficiencia de los equipos, pasa también por una de las cosas que hemos aprendido estos últimos 15 años, es la mala calidad de construcción que tienen las viviendas chilenas. ¿Qué es el tema de la inhalación térmica? Nosotros aprendimos de que la leña no es la mala, sino que es la cantidad de energía que se requiere para tener una casa a una temperatura de 20 grados Celsius, 22 grados Celsius. Exacto. Que es una temperatura agradable como para andar con un fuéter, un polón. En polera. En polera. En polera. En polera. Así que a ese nivel. Es una de las garantías que tenemos la gente del sur que usamos. Yo uso leña seca. Exactamente. Hashtag yo uso leña seca. Entonces, el tema es que esa eficiencia energética o demanda energética que está, por ejemplo, en las grandes ciudades como en el centro, en Santiago, Concepción, por nombrar alguna ciudad grande, ocupan gas. Y la calefacción a gas no es el mismo confort que entrega la biomasa en general, sumándome también aquí al PELER, que también es un huevo energético que está en el mercado nacional y que ayuda también a calefaccionar las viviendas. Entonces, es la mala calidad de los materiales de construcción en base a la aislación térmica de las viviendas, ya sea en verano como en invierno. Como en invierno. Aparente a ese punto también, Esteban, el PDA de Temuco y Padre de las Casas nos habla de cuatro ejes principales. Sí. La calidad de materiales de construcción de las viviendas y para eso hay un programa que tiene el MIMBU junto con el Ministerio de Medio Ambiente, que es para aislación térmica. Otra es el recambio de calefactores. Pasar de tecnología antigua, del fierro fundido que hablábamos al principio, por tecnologías que sean mucho más eficientes. Lamentablemente, el PDA de Temuco y Padre de las Casas no incorpora o no se atreve a incorporar leña por leña, pero sí se cambia la estufa vieja por pellet o por electricidad. Ahora, antes era gas o también jugaron con parafina, pero también los costos de los combustibles fósiles no dan muchos resultados y optaron en estos momentos por sistemas eléctricos o estufa pellet. En el tema de las estufas que se están fabricando hoy por hoy en materia de material particulado y también de eficiencia energética, me imagino que se ha mejorado un montón la tecnología para no emitir material particulado y contaminar usando leña seca. ¿Sí? ¿Lo hablo por mi tecnología o en general? Estamos hablando de NOVA. De NOVA. Principalmente. En relación a mi tecnología, sí, lo que nosotros logramos es poder llegar a puntos de cero emisión de humo, pero con una alta eficiencia. Que es muy complicado. En números, eso, en resumen, la norma dice MP2,5. Gramo ahora. Claro. Las estufas NOVA, ¿cuánto emiten? Están emitiendo en 1,4 gramos ahora, 1,6 en otros modelos, pero la eficiencia es de un 84%. Eso, bastante alto. Alto, a diferencia de un 65, 60% que abordan los otros equipos. Claro. Pero también, para redondear la idea, los equipos de alta eficiencia ayudan a mejorar la combustión y ayudan a que nos genere humo. Voy a cerrar el tiraje. Voy a cerrar el tiraje. Demos paréntesis. Corte. Te estáis quemando, literalmente. Estamos acá en cuadro y vamos a hablar un poquitito de la eficiencia energética de los equipos de tu empresa NOVA. Ya, perfecto. Cuéntanos de este modelo que a lo mejor sería interesante que le mostraras a todos nuestros amigos que nos están viendo, ¿cómo funciona la estufa? Una de las cosas que hablamos al comienzo era cómo lograr una buena combustión con todos los procesos de gasificación, etc., y poder quemar de mejor forma este gas. Estos equipos logran un proceso de gasificación en la cámara inferior, donde se ve que hay poca llama. Digamos así, si uno ve, los palos están con una llama media lenta. Esa llama media lenta es la gasificación que hablamos anteriormente, que tiene un poco de oxígeno y lo que está logrando ahí es que se esté formando gas. Y este gas se combustiona en esta zona superior de la estufa, que tiene dos tubitos de los costados. Esos tubitos inyectan aire más que la madera a este gas de la madera. Como tiene temperatura por el proceso de gasificación, logra básicamente poder quemar en su totalidad todo este gas. Otra cosa importante es que también para quemar este gas, yo necesito que se mezcle muy bien tanto el oxígeno con este gas de la madera. Ya que, en otras palabras, este gas de la madera que se transforma en la madera y el oxígeno es como si fueran agua y aceite. Si yo quiero mezclar estas dos cosas, no se van a juntar tan fácilmente. Entonces yo necesito revolver toda esta mezcla. Y por eso, en la parte media superior, digamos así, de los equipos, tiene una alta turbulencia. De hecho, se genera un efecto vórtice, que es un remolino. Que básicamente lo que está haciendo ahí es que está homogeneciendo, está mezclando, digamos, está revolviendo toda esta mezcla. Para que se homogeneicen ambos gases, para que se puedan juntar, digamos así, de mejor forma. Y eso provoca que la combustión sea, se mejore la combustión. Después de haber hecho toda esta combustión completa, que la llamamos, esta tecnología la denominamos combustión completa, por el mismo objetivo de poder quemar todos los gases, de lo más simple hasta lo más complicado, para que no forme contaminación. También el resultante de toda esta combustión completa es que genere unas altas temperaturas. Esas temperaturas, hay que considerarlas que es como si fueran los gases. Digamos así, adentro de las cámaras de combustión existen muchos gases. Hablamos de gases combustible, el oxígeno. Cuando se mezclan estos dos gases, la reacción genera una reacción química, que forma un tercer gas, que es la mezcla de los dos gases. Ese gas que se transforma después de haber hecho la llama, después de haber hecho la combustión, tiene unas temperaturas como de 600, 800 grados Celsius, tiene mucha energía calorífica. Y qué pasa, que los gases, mientras más temperaturas tienen, suben mucho más rápido que los gases fríos. De hecho, los globos aerostáticos le inyectan aire caliente para que suban. Claro. Entonces, en la mayoría de las estufas, ese gas de alta temperatura, que se forma en el proceso de combustión, es el primero en escaparse al cañón, porque sube muy rápidamente, se escapa rápidamente, sale inmediatamente de la estufa y se va por el cañón rápidamente. Y eso provoca que los cañones se empiezan a calentar mucho más que el equipo. Si uno nota las estufas tradicionales y uno ve la temperatura que tiene el cañón, va a ser mucho mayor que las temperaturas que tienen los equipos. Acá, otra de las cosas que hicimos después de haber hecho esta combustión completa, es poder atrapar este gas, que no se vaya hacia el cañón. Y eso es debido a una geometría que tiene el equipo, que básicamente logra que los gases fríos de combustión son los que se vayan hacia el cañón, por los gases de mayor temperatura que hayan atrapado. Y eso logra que las temperaturas, supongamos ahora el equipo tiene una temperatura de... Eso mismo te iba a preguntar. ¿En este momento con la combustión? De 407 grados. Acércalo aquí a la cámara. No sé si se alcanza a ver. ¿Lo puedan ver? ¿Se apagó? Espera un poco. Espera un poco. Espera un poco. Vamos a hacerlo rápido. ¿O lo tomamos con...? Ahí, rapidito. No sé si dice... Ahí. Ahí lo tomo. 405. Y el cañón... El cañón, lo vamos a hacer rapidito, tiene 160 grados. Ahí se apagó. Pero vamos a hacerlo rapidito. Sí, lo alcanzó, Tomás. Sí, lo alcanzó, Tomás. Ya. Entonces, eso provoca que los gases fríos son los que se van hacia afuera. Pero el calor queda atrapado dentro de la casa. Y que puede agrefaccionar mucho más metros cuadrados, mucho mejor. Este modelo Nova, ¿cuántos metros cuadrados de calificación eficiente entrega? Este puede llegar hasta 170 metros cuadrados. Wow, eso es, mucho. 400 grados Celsius, no hay problema. Hierve el agua. Claro. ¿Cuántos modelos Nova tienes actualmente, Esteban? Contamos con dos modelos. Este modelo, que es el chiquitito, la LT 400, que cubre hasta 170 metros cuadrados. Y después ya tenemos otro modelo, que es más grandecito, que es la LT 600, que se puede cubrir hasta 240 metros cuadrados. También son todos la misma tecnología, pero extrapoladas un poco más grandes. Y está hoy en desarrollo ahora una cocina leña con la misma tecnología, pero para cocina leña. En lenguaje del PDA de Temuco Padre de las Casas, ¿cuánto material particulado está entregando esto con una combustión como la que tenemos en estos momentos? O leña seca, ¿cuánto estaría midiendo aproximadamente según los estudios que avalan la eficiencia de estos equipos? O sea, lo que es material particulado es como de 1,4 gramos hora. Pensemos de que hoy por hoy las estufas a pelet están como en 1,7 o 1,8. Sí, están en un facto, o sea, hay varias, hay varios modelos, pero distintas marcas, pero fluctúan entre... Pero la media está como en menos de dos. Sí, menos de dos, menos de dos, menos de dos. ¿La media 1,8 puede ser? Sí, yo creo que debería estar como en 1,5, digámoslo así. Está muy cercano a una estufa a pelet lo que emisione este equipo. ¿Este modelo Nova es el modelo...? El ET-400, es el más pequeño que fabricamos. De ahí vamos a mostrar fotos, imágenes... Sí, que ya más grandes en este sector ya nos volveríamos locos si ya con esto es suficiente. Claro. Referente a ese mismo tema, ya hemos hablado de los equipos, hemos hablado de que los equipos cuentan con una norma y un sello de certificación, eficiencia energética, tiene dos equipos en el mercado actualmente y el PDA. Es uno de los problemas que tenemos hoy por hoy a lo largo de todo Chile, actualmente son 14 los PDA que están en funcionamiento y desde Santiago, Valparaíso, se está empezando a achicar la normativa, saltamos hace 10 años atrás de MP10, saltamos a MP2,5, cosa que hizo exigir al mercado también toda una norma nueva en torno a eficiencia energética y también de emisión de material particulado. Esto es no solamente para las estufas, sino que también para las industrias, las calderas y cambió absolutamente todo, porque estamos con norma, prácticamente una nueva norma europea. Desde ese punto de vista, y así como hemos ido avanzando, según los registros que entregaba ayer el Ceremi de Medio Ambiente de la Región de la Araucanía, Félix Contreras, nos decía de que Temuco, por primera vez, no ha tenido hasta el momento, en este invierno, episodios de emergencias. Sí hemos tenido pre-emergencias, pero no muchas, pero no hemos tenido emergencias de los equipos que monitorean en la ciudad de Temuco, no así en padre de las casas, en donde ahí, bueno, hay un plan de planificación, educación, inyectar más recursos para hacer recambios, y también todo un tema de fiscalización, y una de las cosas importantes hoy por hoy es educar y que la gente tome conciencia realmente de este tema. Y tocando el PDA, como comentábamos, tiene cuatro patitas, ya, aislación térmica, calefactores, calidad del producto que se está ocupando del pellet y de la leña, ya, con normas, existen normas de certificación para la leña, se están elaborando las normas de certificación para el pellet, pero también falta el programa de educación, que eso fue lo que en lenguaje simple guatió. El PDA durante diez años no tuvo una buena campaña educativa de manera transversal para la población. Siempre se hablaba de usar leña o pellet o electricidad, pero nunca una campaña que fuera como transversal, que fuera dirigida a los niños, a los jóvenes, a los adultos y a los adultos mayores, en distintas instancias, ya. Un amigo mío en internet por ahí, que también se llama Pablo, tiene un lema que lo usa él en sus redes sociales, se llama educar para liberar, ya. Y desde ese punto de vista, el profe Pablo, le recomiendo que vean al profe Pablo en Instagram, que es seco, profesor de física y matemáticas, falta educar más a la gente. Y desde ese punto de vista, el nuevo PDA, que se está por aprobar a fin de año, viene también con varias mejoras, ya. Y dentro de esas mejoras se habla de que no se va a poder utilizar equipos que no hagan procesos de gasificación, que es el famoso artículo dieciséis del PDA. Claro, el famoso artículo... ¿Tú lo podrías hablar un poquitito referente a ese tema? O sea, el artículo dieciséis tiene... O sea, extiendo por una parte, para contextualizar, lo que habla el artículo dieciséis del PDA nuevo, habla de que en unas ciertas zonas de Temuco y Padre Las Casas, que no pueda superar el 20% de la población saturada, es como una prueba piloto que quieren hacer con este artículo dieciséis, que básicamente quieren restringir las calderas y artefactos a leña, cocinas y estufas. Exactamente, completamente, pero queda con una excepción, dice que se van a permitir, queda como excepción a la restricción, los equipos que estén diseñados con el proceso de gasificación. Hay un problema, digámoslo así, porque si por una parte quieren generar una restricción... Esteban, hablemos de semántica, hablemos de lenguaje, gasificación, ¿cómo lo podemos explicar el lenguaje simple y técnico a la vez? El diseño, o sea, el diseño y proceso de gasificación, la gasificación es debido, como lo he explicado anteriormente, cuando la madera tiene altas temperaturas, pasa de estado sólido y se transforma en un gas. Ese gas que se transforma en la madera es combustible. Justamente. Entonces, lo que habla ahí el artículo dieciséis, es que quedan eximidos todos los equipos diseñados por el proceso de gasificación, todos los equipos a leña, todos los equipos a pellet, todos los equipos que combustienen biomasa, cuentan con el proceso de gasificación. Eso es, netamente, o sea, ahí queda como una discordia de que... Es en vivo. Sí, porque dice que se restrigen los artefactos, pero a excepción de los equipos que trabajan con gasificación, quiere decir que no se restringe ningún equipo. Porque todos hacen gasificación. Todos hacen gasificación. Equipos a pellet, equipos a leña, cocinas y calderas hacen gasificación. Todos ocupan el proceso de gasificación. Entonces, pero la idea de fondo que quiere administrar el medio ambiente, lo que me da la sensación a mí es que se pueden utilizar equipos con un estándar. que es el sello de certificación que le están exigiendo a la industria de cocinas y de estufas. Sí, pero yo creo que más allá, porque ya el plan de contaminación atmosférico habla de que solamente se van a poder utilizar equipos que estén con la norma de certificación. Están todos los demás equipos hechizas, equipos cámaras simples, que se llama, o combustiones lentes antiguas. Estufas que hablábamos al principio del video. Exactamente. Esos van a quedar prohibidos en todo el sector. Entonces, lo que me da la sensación que el artículo 16 quería decir que son equipos con mayor, con otra característica adicional que ya, que aparte de la certificación. Ahí el Ministerio de Medio Ambiente tiene que definir muy bien de qué se trata ese punto de gasificación. Es muy ambiguo. Es muy ambiguo. Si se ve la parte técnica, todos los equipos son equipos de gasificación. Claro. Entonces, el que haya dicho, equipos que sean diseñados por el principio de gasificación, todos entran. A mí me gustaría que fuera por un tema de eficiencia, porque mientras mayor eficiencia tienen los equipos, mayor calor generan, tienen mayor seguridad los equipos para que no se generen inflamaciones y menor emisión generan. Exactamente. Entonces, no sé con qué se dijo ahí, pero sería, por mi parte, me gustaría que se quisieran discriminar, porque de alguna forma quieren hacer una prueba piloto discriminando ciertos equipos a leña. Porque hay más empresas en el país que fabrican y también personas que importan equipos a leña desde afuera. y eso, en cierta manera, vendría a discriminar también dentro del mismo mercado, porque solamente algunas marcas podrían homologar a ese estándar que se menciona. Hoy en día, la norma para certificación en los equipos exige lo que más importa del decreto supremo 39, que básicamente estipula que un equipo, supongamos, de menos de 8 kW, no me recuerdo si es 8 kW, pues tiene la opción de contaminar lo máximo 2,5 g hora. De 8 a 10 kW, si no mal recuerdo, eran 3,5 y sobre 10 kW al infinito, a los 25 kW, pueden contaminar 4,5 g hora. Tienen como una base. Y tiene razón porque los de 8 kW se utilizan mucho menos leña, los de más potencia se utilizan más leña, y sucesivamente los otros se utilizan más leña. Y de eso estamos todos, digámoslo así, para poder comercializar, para poder vender y para poder vender los productos, tenemos que cumplir esa normativa, sí o sí. Ahora, a las empresas les cuesta mucho llegar a, digámoslo así, a los extranjeros les cuesta mucho entrar a este mercado, porque también en Chile se impuso una norma como de las más estrictas del mundo. Exactamente. Y yo no considero malo que sea la más estricta del mundo, sería bueno que sea como un ejemplo quizás para los otros países, que si se pueden vender equipos, que si se puede llegar a esas tecnologías, que se puedan comercializar con esas bajas emisiones que se están exigiendo aquí en Chile. Incluso conversando también con un empresario que está acá en nuestra región, que es italiano, él me decía que la norma chilena es más exigente que la italiana, que ellos son históricamente muy buenos fabricantes de equipos a combustión. Exactamente. Por lo tanto, desde ese punto de vista, la norma chilena también está como para exportarse como los sellos de los alimentos. Exactamente. Exactamente. Y a eso voy porque cuando se genera una norma, a mí me da la sensación que quisieran colocar una norma muy estricta para retirar mucho equipo de leña, para sacar casi todo el equipo de leña, inclusive los que vinieron de Europa, de Alemania, de Inglaterra. Incluso los que hace 10 años fueron los primeros que se instalaron, que ya en estos momentos es tecnología obsoleta. Es obsoleta, exactamente. Cinco años atrás, yo creo que ya están fuera de uso, bajo norma actual, esos equipos que fueron en el recambio de los factores. A mí me dio la sensación que quisieran sacar completamente las estufas leña en su momento, pero aquí en Chile creamos tecnología. No es que nos quedemos ahí y empecemos a copiar las tecnologías de Europa, sin incriminar la tecnología europea también es súper buena, no puedo decir nada de ello. Pero acá, como tenemos un estándar mucho más alto, tenemos que generar una tecnología mejor que la que existe en Europa. Y no nos quedamos atrás, en Chile generamos tecnología en ese sentido y esta tecnología yo creo que sería, aparte de la mía, bueno la competencia también está dentro de la normativa, pero también tuvo que cambiar su forma de fabricar los equipos, también tuvo mucho ensayo error, también creó tecnología para poder entrar a este mercado. Y eso, pucha, son tecnologías que hemos desarrollado a base de que nos restringieron en su momento y la hemos superado. Y ahora, si nosotros exportáramos todos estos equipos de esta tecnología a Europa o a Alemania, Europa en general, a Norteamérica también, a Canadá, a Nueva Zelanda, llegaríamos con un equipo que supera el estándar de todos los otros equipos que existen en el mercado. O sea, si hoy día hay Euro 7, nosotros estamos como en Euro 8, Euro 10. Euro 10, claro. Si allá existe el A++, aquí los equipos chilenos estarían A++++, serían como lo más... El sello de certificación que ocupan los fabricantes de pellet para exportar hacia Europa. Exactamente. Y en plus, A+, o A++ y los mezclan con Dini... Exactamente. Y acá en Chile, contamos con tecnología que en Europa todavía no han ni siquiera empezado a lograrse debido a que sus normativas son menos restrictivas que acá. Exactamente. Y viendo el contexto histórico que están viviendo hoy por hoy con la guerra de Ucrania, hay una crisis energética brutal. Gigante. Hoy día en la mañana veía un reportaje en la Deutsche Welle en donde los alemanes hoy día se están aperando no solamente de leña y pellet, sino que también se están aperando de equipos a benzina, a combustión, para generar un generador eléctrico. Eléctrico. Porque Alemania está a minutos de irse a un apagón general este invierno. Exactamente. De hecho, Alemania, bueno y también gran parte... Lo que pasa es que Alemania es el país que era las puertas del gas ruso. Exactamente. Entonces el gas ruso entraba a Alemania y Alemania repartía a toda Europa el gas. ¿Qué sucede? Que ahora obviamente ya no le está llegando el gas ruso. Si tienen que adecuar su matriz energética dependía casi gran parte por el gas. El problema es que Estados Unidos también le dijo, no te preocupes, nosotros te enviamos gas. Pero mucho más caro que el de dulce. Entonces ya los negocios o la generación eléctrica por gas ya no es tan rentable como era antes en ese sentido. Entonces ahí Alemania siempre ha sido uno de los grandes precursores de generaciones de energía por biomasa, por leña, por... Y están volviendo en toda Europa a la leña. Y eso es uno de los temas que llama la atención porque con este apagón de tecnologías que están haciendo de energías oscuras o grises y también el apagón nuclear que ocurrió post Fukushima, Francia, España, Alemania apagaron sus reactores y resulta que los pilla ahora con esta necesidad de generar energía. Y principalmente para el invierno en Europa la energía calórica es fundamental para los hogares. Y ahí la biomasa ocupa un rol sumamente importante. Si, una de las cosas... En Europa siempre se han consumido estufas de leña. Si. De hecho, pero sus normativas son muy distintas a las chilenas. Me gusta mucho más la europea. De hecho, la europea... ¿Aplica diseño? No, aplica y tiene otros factores por eficiencia. Ya. Por eso dice que la eficiencia es súper importante. Porque si un equipo tiene alta eficiencia genera mucho menos contaminación, genera más poder calorífico. Pero allá los equipos de alta eficiencia... Porque tienen categorías. También A, A++, supongamos allá. Acá llegamos al A no más. Pero el A++ no existe en categorías nuestras. Existe A, B, C, D, E. En Europa, los equipos que tienen alta eficiencia se pueden instalar en cualquier parte de Inglaterra, por decirte. De hecho, las que tienen mayor eficiencia se instalan en la ciudad, en plena ciudad de Londres, si tú quieres. Puedes instalar, puedes usarla sin problema. Ahora, los que tienen menos eficiencia se van abarcando, supongamos, alrededor de Londres. Y ya con la que tienen baja eficiencia se puede ir ya a todo lo que es campo. Claro. Pero eso lo que logra es que supongamos los equipos de alta eficiencia, que son los que contaminan menos. Siempre hablamos de alta eficiencia y contaminación menos. Siempre cuando sube la eficiencia, baja la contaminación. Si baja la eficiencia, sube la contaminación. Entonces, los equipos de alta eficiencia se pueden instalar en cualquier parte. En la plena Londres, en la primera ciudad. De hecho, se instalan muchos equipos en Londres en ese sentido, porque tienen que ser de alta eficiencia. Y ya más alejados se ocupan otros que sean de menos eficiencia. Y ya más lejos otros que no se pueden ocupar, digámoslo así, que tengan muy baja eficiencia en ese sentido. Y lo que logra eso es que no restringes completamente el mercado. Sino que hay empresas allá en Inglaterra que se dedican. Yo fabrico equipos de baja eficiencia y hacen mi negocio. Yo trabajo para esas personas. Hay otras empresas que su negocio es de alta eficiencia. Yo hago equipos de alta eficiencia y hacen mi negocio. Yo trabajo en la plena ciudad de Londres, por decirlo así. Pero existe mercado para todo tipo. Claro. Si uno quiere trabajar con alta eficiencia, se puede ir directamente a la ciudad de Londres. Si no, se puede ir al campo. Se trabaja en ese sentido. Y todo este tema de lo que pasa con la... Por qué se están impulsando los calefactores de la leña en Europa. Es debido a que el mayor factor de energía que se utiliza en Europa es para calefaccionarse. Claro. Entonces... Y en ese sentido, los mismos alemanes que han dicho que la madera... El problema de ellos es que no tienen... O sea, tienen bosque pero no tienen las mismas extensiones de bosque que tenemos nosotros en el sur de Chile. Exacto. Los bosques de allá en Alemania son chiquititos a comparación a acá. En realidad de toda Europa. De toda Europa. Pura montaña allá. Desde 500 años, ellos se dedicaron a destruir sus bosques fabricando naves para el proceso de colonización a nivel global. Exactamente. Por lo tanto, los bosques centenarios que ellos tenían, esos ya no existen y tienen prácticamente bosques de segunda o tercera generación hoy por hoy trabajando. Y en volumen, en masa buscosa, no es tampoco muy grande. Por eso ellos salen a comprar pellet a países que pueden generarlo. Exacto. Y por eso la industria de pellet en Chile es tan grande. Porque nace por una necesidad... Que tiene Europa. ...del consumo europeo de pellet y no del consumo nacional. Exactamente. Entonces, porque realmente vendieron... Hacia acá encontramos que es caro 5 mil pesos el saco de pellet. Allá se vende a 15 mil pesos. Ojo, este invierno yo vi el pellet en Coyhaique a 9 mil 8.90 y en el mes de junio... Chupaya. ...en Concepción el saco estaba a 9 mil pesos. Chupaya, chupaya, chupaya. El pellet bajó ahora en Chile a partir del mes de julio. En julio empezó a bajar el pellet. Pero bueno, eso ya Esteban va a otra conversación. Claro, va a otra conversación. En otro podcast que vamos a hacer. Exactamente. Sí, sí. Ahora, desde el punto de vista técnico Esteban, ¿Hoy por hoy se pueden ocupar equipos a leña en Chile? Sí, se pueden ocupar equipos a leña en Chile. ¿Tenemos volumen como para abastecer un boom? ¿Qué porcentaje del mercado anualmente hoy por hoy? El volumen que nosotros, o sea... Pensamos en Temuco y Padre de las Casas. Sí. Se supone que hay que recambiar 27 mil equipos dentro de lo que viene el nuevo PDA. Sí. ¿Ya? ¿Qué porcentaje de ese volumen total de la industria nacional está en condiciones de...? No, no, no hay problema. En ese sentido, o sea, la... La fábrica en Chile de calefactores a leña, la más grande produce 60 mil al año. Ya. Todo lo que podría recambiar... Una sola empresa. Una sola empresa. Lo podría hacer en un año. Sí. Bosca está alrededor de 40 mil al año. Ya. Entonces... Nosotros somos muy chiquitos, no podemos... Sí. Pero vamos camino para allá. Eso... Eso... Lleva tiempo, pero se va a llegar a esos volúmenes... Sí, pues hay que seguir todos los pasos y seguir el caminito. Eh... Pero no, en lo que es tema de producción, yo creo que no es problema. Ajá. Lo que yo creo es que, eh... Es que el Ministerio de Medio Ambiente no le gusta la leña. En ese sentido. Porque si fuese por... Hace poco estaba viendo un estudio de la Universidad de Chile. Eh... Un colega también, un ingeniero mecánico. Él... Hablaba de que... Supongamos... Hablaba... Que es lo mejor recomendable para... Para lo que son los recambios de... De estufa. De calefactoria acá en el centro sur de Chile. Porque él estudiaba tanto... Si era factible colocar electricidad. Esto es un estudio que se hizo en el año 2020, 2019... 2020 creo que fue. Que... Eh... Comparaba los equipos de aire acondicionado. Equipo a pellet. Equipo a parafina. Equipo a gas. Y... Eléctrico. Y a leña que se han instalado. Sí. En lo que son los recambios de calefactores. El... Y hablaba de que... Supongamos... La gente... El problema que existe. Es que... Yo estoy... Yo estoy recambiando... O sea, el estado de recambia por un equipo... Obviamente más moderno. Eh... En... En lo que es... Eh... Supongamos eléctrico. Entre comillas. Llamemos moderno. Porque también si uno analiza los tipos eléctricos. Tiene alta eficiencia. Pero eso ya están trabajando del año. O sea... Las bombas de calor trabajan... Uh... No... No... No había mejora en ese sistema. El... El problema del Ministerio de Ambiente. Que hablaba directamente de este estudio. Era que... Eh... Le quitaban... El... El sistema de calefacción que tenía la gente. Que podía costear. Digámoslo así. Tenía una estufa... Lechiza. Leña. Digámoslo así. Pero... Ellos... Esa familia podía comprar leña. No les... Estaba dentro de sus presupuestos. Al año. Comprar cierta cantidad de leña. Y... Y con eso trabajar. Y con eso calefaccionarse. El problema es que el estado llegó... Le quitó... Le quitó... Le sacó este equipo de leña. Y le puso otro equipo. Que sea distinto a leña. Pero ya la variable... Digámoslo así. De poder costear... Poder calefaccionarse. El combustible. El combustible. Ya era... Ya era distinto. Entonces... Ahí... ¿Qué pasó? Lo que le sorprendía en este estudio. Era que... La gente... Empezó... A comprar... Supongamos... El combustible de nuevo. Pélez. Gas. Parafina. O... Consumir electricidad. Y... Se dan cuenta que... Calefaccionarse en Chile. Específicamente en el centro de Chile. No es barato. Es muy caro. Es muy caro. Y ahí es donde se hacen las comparativas. Que nosotros... El año 2020. Hicimos en Soluciones Egoviables. Y fuimos el primer canal que hizo la comparativa en presupuesto. Cuanto salía... Por calefaccionar una casa de 55 metros cuadrados. Con leña. Pélez. Gas. Parafina. Y electricidad. Y bueno... Vayan al histórico de Soluciones Egoviables. Porque ahí... La comparativa es como el segundo o tercer video que hicimos. Y... Ahí sale la comparativa. Y yo creo que... Los valores actuales... Eh... Están... Más caros todavía. Porque el metro de leña en esa época... Estaba cerca de los 35 mil pesos. En el año 2020, sí. 35 mil. Ya estamos ya en los 50 mil pesos. Pero... Por el alza que ha habido. Productos de los insumos que se requieren. Principalmente los combustibles. El petróleo. Benzina que son... Y la electricidad. Que esos son los costos que tienen que incurrir los fabricantes de leña. Ahí yo quiero atacar un poco. Porque también... Tengo una visión. No sé si estará bien o estará más errónea. Pero... Pero lo que yo veo... Porque la leña... Lo que es proceso productivo... No es complicado. No es tan caro. Eh... Hay que... Obviamente uno tiene un bosque. Va... Va... De la leña. De la biomasa. Que uno tal un bosque replanta. Y ya tienes... Digámoslo así... De nuevo... El... 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 Siempre... Siempre... Siempre vas a tener... Digámoslo así combustible para vender. Claro. ¿Qué sucede? Que... El... La leña. El alza del costo de la leña. Yo veo que... Lo que es proceso productivo... No es tan... O sea... No es tan caro. Pero sí... Ha existido una alta escasez... De lo que es la leña seca. Sí. Y... De ahí está el problema. Porque cuando algo escasea... Eh... Suben los precios. La ventana de demanda. Exactamente. Si tienes algo escaso... Hay poca gente que lo... Que lo otorgue. Yo puedo subir el precio que quiero. Total... La gente... Va a sentir feo igual. Y va a tener que comprar igual. Entonces... El... Uno de esos... El factor de la leña seca. Lo otro... Es que... También la demanda ha aumentado. Ha aumentado... Y los productores de leña... De seca... Se ha estancado. No ha seguido creciendo... De la misma fuerza... Como partió hace muchos años atrás. Exactamente. Entonces... Eh... Oferta y demanda. Acá... Eh... Existe una alta demanda... Y menor oferta. O se estancó... Se empezó a estancar la oferta... Y existe una alta demanda. Entonces... Ahí los precios... Van a tener que subir. Claro. Recordemos también... A nuestros amigos... Que... Eh... Está... En... La segunda etapa... La nueva ley de biocombustibles sólidos. Ah... Que fue aprobada... El 4 de noviembre del año pasado. Y que se están elaborando los documentos técnicos para la implementación. De los cuales hay plazos hasta fin de año. Para... Tener la normativa. Con la cual... A partir del año 2024. Vamos a poder utilizar la leña. El pellet. El carbón vegetal. Y otros derivados de la madera. Como biocombustibles sólidos. Exactamente. Por lo tanto... Desde ese punto de vista... Lo que había que hacer... Era tratar de regular un poco... El mercado. Porque... La leña no era combustible. Siendo el combustible más... Era una contradicción vital. Y en eso... Avanzamos mucho. El miedo que yo creo que va a pasar. Que va a generarse otra escasez de leña. O sea... Va a haber mucha demanda. Y también una escasez de leña seca. Quizás vaya a subir el precio producto de esta ley. Pero después va a bajar. Sí. Porque ya... Toda la gente... Van a entrar más actores al mercado. Van a entrar mucho más actores. Van a regular un poco más. Exactamente. Dentro de cierto rango. Exactamente. Porque en fin en cuenta... Yo creo que... Lo que saben que viene la ley. Serán de toda la gente que comercializa leña. ¿Será un 10%? Sí. El 90% está dentro de un marco informal o ilegal hoy día. Ilegal. Que ni siquiera sabe que viene esta ley. Que no sabe que después... Existe la ley. Claro. Existe esta ley. Claro. Y que se va a empezar a implementar ahora. Y que después... Pucha. Van a ir con... Van a ir llevar su leña. Los carabineros lo van a parar. Y le van a pasar la tremenda multa. Inclusive... Eh... Eh... Ahí no... No tengo muy claro ese tema de la ley. Sí, pero... Pero yo sé que... Eh... En cuanto a volúmenes. Eh... Para contextualizar. Actualmente en Chile se ocupan cerca de... 12 a 15 millones de metros cúbicos de madera. Millones. Sí. Es un volumen brutal. Son 12 a 15 millones de metros cúbicos de madera que se ocupan para calificación. Hablemoslo como leña y pellets en conjunto. Claro. Hoy por hoy, si yo hago segmentos, solamente el volumen de leña seca se está produciendo y comercializando legalmente cerca de 250 mil metros cúbicos de madera. Del 15 millones. De 15 millones. Entonces, estamos hablando de que es... 0,1% Menos del 1% 0... O sea, 15 millones 200. Serán 0... Claro. Como 0. Como 12%. Claro. Entonces, es muy bajo el volumen de leña normal en el mercado. Estoy hablando de leña que cumple todas las normas de cualquier negocio. Que tiene contratos. Que paga planes de manejo. Que vende leña seca. Que paga IVA. Sí. Y genera impuestos. Y toda una industria asociada que, según la administración, de la presidenta Bachelet, el director nacional de GONAV, en una de las tantas charlas y siglos que se hicieron, él decía de que la industria de la leña en nuestro país, formal e informalmente, daba cerca de trabajo a 109 mil trabajadores a nivel país. Y que si eso lo sumábamos a la industria forestal maderera, estaban cercanos a los 250 mil empleos la industria forestal chilena. Por lo tanto, es casi el 50% de toda la industria forestal está en biomasa. O sea, sí, claro. O sea, formar un pueblo 100 mil habitantes como formar padre de las casas en una ciudad, digámoslo así. Y pura gente de la leña. Para tener una noción de cuánto es la gente que trabaja en este rubro. Es importante. Y si a eso le sumamos también el tema de la construcción, si le sumamos a eso el tema de la industria de estufas, cocinas y calefactores, empieza a sumar el número de actores que aportan a este estándar de calidad que hoy por hoy tenemos en Chile gracias a los planes de descontaminación atmosférica. En donde el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Energía, el Ministerio de Medio Ambiente han jugado roles estos últimos 15 años súper importantes, dentro de los cuales el Ministerio de Energía es el más nuevo. Fue creado en el año 2012 o 2013, me parece mucho. Sí, ahí no sabía exactamente la fecha, pero la industria de la leña genera mucho trabajo, mucha gente vive de esto. Yo creo que hay que fortalecer un poco más lo que es la educación, porque si el 10% de las personas que trabajan esto sabe que entra en vigencia ahora en el 2024 la ley, el 90% hay un trabajo que falta educación, que los actores del mercado deben entrar a tener un estándar, digamos, así de leña. Eso nos va a servir a todos, va a ayudar a descontaminar, van a hacer que pueda calefaccionar mucho más. Y lo otro es que la leña seca, no hay que tenerle, yo por la experiencia, los clientes a veces le tienen un poco miedo a la leña seca, porque dicen que se consume muy rápido, pero el poder calorífico que genera es como 10 veces mayor que la otra leña, entonces es la leña húmeda. Y en menos tiempo ellos van a calefaccionar sus líneas. Sí, de hecho llevamos harto rato ahora con la estufa encendida, estamos muertos de calor, de hecho aquí está en polera y el hombre no lo ven ahora acá, pero... Vamos a pasar aquí a poco para poder... Tampolear el hombro, bro. De verdad ha sido un momento súper agradable poder compartir aquí con este equipo NOVA, que el modelo es... La LT400. Yo los invito a que visiten las redes sociales de la empresa Esteban, ¿ya? Página web que tienen... Sí, tenemos página web www.novachile.cl También en nuestras redes sociales, nova-chile. Perdón, nova-chile también, nova-chile era una organización muy antigua. Sí. Bueno, están en Instagram, Tik Tok, que está de moda hoy por hoy. No he hecho muchas cosas en Tik Tok. Sí trabajaba harto en Facebook. Y en Instagram. Y en Instagram, especialmente. Eso va a salir aquí en el video. Aquí abajito vamos a poner las redes sociales de NOVA, para que ustedes puedan conocerla. De verdad Esteban, ha sido un momento súper agradable. Gracias. No solamente por el calor térmico, porque yo llegué con... Hoy día, este momento hace bastante frío. Y tenemos... Van a ser menos un grado para eso hoy día. Sí. Menos un grado. Y yo llegué con parca de estas térmicas a pluma. Y bueno, quedó por allá junto con las otras cosas. Escucha. Y estamos aquí con polera. Ya. Ustedes vieron de que la temperatura que emanaba cuando estaba a full calefacción. Claro. Estufa. Ahora si quieres podemos verla para... Hagamos una prueba y veamos que... Ahora está en 287 grados. No sé si lo vamos a colocar acá. No marca... No, se apagó. Vamos a verlo con el iPhone. Ya. Le tomamos. Sí. Ahí está. 284.7 grados. Eso es lo que está... Ahora aquí ya están bajando la temperatura. Claro. Lo importante es esto. Esto de acá. Esto de acá. Este de acá. Esto es... 110. Por lo tanto desde ese punto de vista la estufita está funcionando muy bien. Doble, triple. Y creo que de verdad ha sido un momento súper agradable. Que llevamos... Yo llegué aquí a las 5 y cuarto de la tarde. Sí. Y el tema este da para mucho. Da realmente para mucho. Y yo te agradezco Esteban. Gracias. El tiempo. No te quiero quitar tampoco más tiempo. Ha sido muy productivo. Nuestros amigos hemos aprendido. Gracias también a la expertise y a la profesión de... Y a la profesionalización del rubro de las estufas. Y de calefactores a leña. A los conocimientos. Gracias a los conocimientos de Estado. Por lo tanto desde ese punto de vista. A nombre también de muchas personas que nos van a ver. No solamente en Chile. Sino que también en otros países. Como Argentina. Claro. Tenemos contacto ahora con un amigo. Con mi amigo Carlos. Ya. Que él está enfocado tal vez al punto más bien solar. En Argentina. Pero también me contaba de que en Argentina. Hay un aumento explosivo de consumo de leña. Esta temporada invernal. Sí. No solamente en la zona de Bariloche. Que estamos aquí al ladito. En Neujel. Sino que también en el Gran Buenos Aires. Gran Buenos Aires. Exactamente. Están consumiendo mucha leña. Sobre todo en los sectores periféricos. Por lo tanto desde ese punto de vista. Algo está pasando. Al otro lado de la cordillera. Y son muchas las personas. Que están conociendo la calefacción a leña. Están conociendo la calefacción a pellets. Gracias a la normativa chilena. Que tenemos hoy por hoy. En nuestro país. Y también en otros países. Que nos están viendo. En Europa. En España. Que ya. Nosotros. Mañana partimos con horario de verano. Horario de verano. Si. Y. Ellos empiezan a. A prepararse. Para el invierno. El invierno. Y ojo. Que ya está empezando a escasear el pellet. En España. Así que amigos. Los invito a que visiten. Y conozcan un poco más de Nova. También. Eh. Comenta. Este tema. Da para mucho. La leña. Es. Un tema. Super bonito. Como para. Potenciarlo. En nuestro país. Da para hacer. Tesis. Ojo. A amigos. Estudiantes. De la Universidad Católica. De la UMFRO. De la Mayor. Eh. Que tienen en el área medioambiental. Acá. En la región de la Araucanía. Ah. Se pueden hacer muchas tesis. Eh. Enfocados. A esta materia. Y también. Hacia las ramas de la ingeniería. Mecánica. Y también. Industrial. Por lo tanto. Desde ese punto de vista. Es una oportunidad. Para desarrollar también. Tu emprendimiento. O tu idea. De cómo ayudar. A mejorar. Los sistemas de calificación. Que tenemos actualmente. En el país. Déjanos un like. Porque con eso. Le damos dinamismo al canal. Y. Youtube. Lo muestra también. A otras personas. En otros países. Y. Por supuesto. Suscríbete a nuestro canal. Porque de esa forma. También. Vas a estar atento. A todos los otros temas. Que vamos a ir tocando. En soluciones ecoviables. Gracias a esta sección. Que se va a llamar. Café. Con energía. Nos falta el café. Esteban. Oh verdad. Pero. Ya. Eso. Va a quedar pendiente. Porque la idea. Ya. De café con energía. Es hacerlo. En un café. Me parece muy bien. Estamos en conversaciones. Con unas cafeterías acá. Para ver si nos prestan la locación. Pero. En esta oportunidad. Tuvimos que venir aquí. A Nova. Para conocer. Porque mover estufas para allá. Ya lo veo. Medio complicado. Digamos. Va a toler un poco la espalda. Pero. Si. Así que. Por tu tiempo. Te doy unas gracias. Buenos días. Buenas tardes. Y buenas noches. Hasta luego. Y a ti Esteban. Muchas gracias. Por tu tiempo. No hay de equipo estimado. Adiós.